Luego de tomar posesión como delegado en Tamaulipas de la Procuraduría Federal del Consumidor, Jorge Alejandro Méndez Guillén dio a conocer que aunque se tenía prevista la realización de una auditoría, actualmente esta acción se encuentra en proceso, por lo que ahora solo se espera tener un análisis final para determinar las acciones que habrán de emprenderse. Vamos a apenas hacer un análisis de la delegación, vamos a ver cómo están, ahorita está el órgano interno de control, haciendo auditoría, no sabía, pero era una de las acciones que quería yo impulsar, vamos a ver cómo está la delegación y ahorita vamos a estar en eso y yo creo que unos días ya les puedo dar un diagnóstico y de cosas y proyectos que queremos impulsar nosotros de forma personal. Anunció que una vez que se tenga la valoración final, se estudiará la posibilidad de realizar algunos cambios dentro de la delegación, pero siempre atendiendo las indicaciones que se emitan desde las oficinas centrales, si contemplaran cambios en los programas que se tienen ya previstos para estos días del regreso a clases. No, eso lo vamos a valorar yo creo que ahora con el análisis que vamos a hacer de la delegación, puede ser que sí, puede ser que no. La Procuraduría sigue en su curso, la delegación, y nosotros solamente vamos a tomar un panorama nuevo, pero siempre con las órdenes que nos dan de allá. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.